Joe Bress, vamos a demostrar los verdaderos quilates. Johnny Bress, el dragón una vez más, rompiendo el silencio. Mami, ¿te gusta seducir? Joe Bress, vamos al ataque otra vez. Hey baby, ¿sabes lo que me dijeron? Tú sabes. Me dijeron que te gusta seducir, que si te agrada un macho te gusta hacerlo sufrir. Pero conmigo no trates de inventar, porque te aseguro que nada te va a funcionar. Ven aquí, tengo algo pa' ti, sé que te va a costar y lo vas a sentir. No vengo a fequear, digo la verdad, me buscaba si me acabas de encontrar. Tengo Bacardi y también Wicri, alquilé un penthouse en el Galaxy. So hecha pa' acá y vámonos ya, que la noche es joven y hay que gozar. Y yo te voy a soltar, corazón, te voy a dar sin piedad, mucho amor. Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte. Y yo te voy a bañar de sudor, cuando sientas el calor del dragón. Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte. Me dijeron que te gusta seducir, que si te agrada un macho, te gusta hacerlo sufrir. Pero conmigo no trates de inventar, porque te aseguro que nada te va a funcionar. Yo tengo el don, don, no soy científico, pero en el loba yo soy magnífico. Me considero un hombre pacífico, pero me altero si veo tu físico. Ya que sabes un poco de mí, nena, y yo sé que estás y que eres bien buena. Vamos a charlar y escoge tú el tema, que después contigo voy a darme una cena. Dame un mensaje a mí, yo te doy uno a ti. Saboréame, como a un marano de salí. Y sigamos hasta que amanezca, bañándolo suave, como Francesca. Si me encadenas pa' modelarme el bikini, haré un escape asombroso como Houdini. Es que tus movimientos mi mente invaden, así mejor que te escondas como Pilate. Sigo aquí, no me voy de aquí, porque tú estás más buena que Sarali. Me gusta gozar lo que tú me das, pues tienes más sabores que Hagen das. Me gusta, me gusta, me fui mala fe, y ya que amaneció, pues hazme café. So he hecho pa' acá, y vamos a gozar, que la fiesta se extiende otro día más. Y yo te voy a azotar, corazón, te voy a dar sin piedad, mucho amor. Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte. Y yo te voy a bañar de sudor, cuando sientas el calor del dragón. Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte.